Objetivos listos a eliminarlos Estás perdiendo terreno, adelante Encontré un vehículo Por aquí Por aquí Encontré un vehículo 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 Ya viene una entrega de armamento Enemigo entrando en el área El gas se acerca, vea la nueva zona segura Encontré un vehículo Encontré un vehículo Gas acercándose Encontré un vehículo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A esta gente, no saben. Gas avanzando, nueva zona segura localizada. Por aquí. Por aquí. El gas está avanzando. Puta madre. Un super bomb Dos bali verga ¡De Homes pa'l honde! ¡Ay, boli verga! ¡Ja ja ja! ¡No mames, cons! ¡Todo noob! ¡Todo nuevo, men! ¡Mero! ¡Tuna guana bajas! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Iré por aquí! ¡No! 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 ¡Ahí viene el gas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Querda! ¡Querda! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Quedan diez! ¡Casi terminamos con esto! ¡Qué f***! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gas acercándose! ¡Re ubicado zona segura! ¡Estamos entre los cinco mejores! ¡Gracias! 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 ¡Esto es morado! ¡A la izquierda! ¡A su derecha! ¡Ah! ¡Esto es morado! ¡No! ¡Manta gente que hace el último! ¡Ja, ja! El gas está avanzando Se no escuchan pues sus pinches audífonos El gas está avanzando